Para Podemos la participación es el alimento de la democracia. En este proceso que para nosotros es muy importante, animamos a la participación, a que toda la gente pueda tener su propia voz dentro de esta Asamblea. Y por eso les pedimos que nos ayuden, que nos ayuden a hacer grande la democracia, a hacer grande Podemos. ¿Sabéis que estamos viviendo un momento histórico para determinar el Podemos en País Valencia que queremos? Es fundamental vuestra participación en la elección del proyecto que va a dirigir Podemos en la Comunidad Valenciana en estos dos años y el rumbo y camino que queremos seguir para conformar el nuevo Consejo Ciudadano y poder cambiar las cosas. Mucho ánimo y participar, que es muy importante. Como sabéis, en Podemos hacemos las cosas de otra forma y es fundamental que seamos capaces de participar en nuestros procesos, de hacer que nuestra voz se escuche y de dar una lección también a los partidos viejos. Por tanto, es muy importante que tengamos una alta participación en esta Asamblea Ciudadana Valenciana y que todos y todas decidamos cuál es el futuro que queremos para Podemos, pero principalmente para la sociedad valenciana.